Bienvenidos amigos, andamos en la Costco, vinimos a buscar el pastel tan famoso de Matilda, vamos a ver si lo encontramos Wow, y miren qué sorpresa me llevé entrando a la tienda, ya pusieron todas las cosas de Navidad Aunque la verdad a mí se me hace un poco pronto para que ya estén las decoraciones navideñas amigos Pero así es aquí en las tiendas, aquí andan bien adelantados con las decoraciones Y miren qué bonito este trenecito que a Marquito le gustó mucho y era de Disney Y también me sorprendí cuando fuimos al área del pan porque había de muchos, había este también que era de elote y era de chile Yo me imagino que era como salado y también estas galletitas que están muy ricas y estos son mis favoritos, son de queso crema, están muy ricos Y aquí está el cheesecake que también es uno de mis favoritos, nada más que no nos lo llevamos hoy Porque como venimos por el pastel de Matilda, luego qué hago yo con tanto pastel en mi casa Y sí lo encontramos, aquí está el famoso pastel de Matilda La verdad tenemos como tres años que venimos a esta tienda de la Costco y nunca me había dado por venir aquí a mirar en los pasteles Pero hay de mucha variedad, miren este era de tiramisú de café Pero nos vamos a llevar ese de chocolate, a ver qué tal sabe Y como ya andábamos aquí en la Costco y una vez aproveché para llevarme harina de almendra y vainilla Para hacerle su pan a mi esposo en las mañanas Y ahora sí pues llegó la hora de pagar Y como ven, nada más veníamos por el pastel de Matilda según nosotros Vamos a probar el pastel de Matilda, muy famoso, a ver si está tan bueno como dicen Se mira rico, ¿verdad? Se mira bien, sí, la verdad sí Y huele mucho a chocolate La virtud es más chingue Y miren nada más qué delicioso amigos Si eres fanático del chocolate, esto se te va a antojar muchísimo Yo creo que no es como el de México porque este tiene algo aquí Tiene como un relleno Ajá El de México de Matilda tenía nada más puro chocolate Esto no ya se mira bueno Sí Huele rico A mí sí me gustan mucho los pasteles a ti Ah, sí, pero de chocolate no tanto Está muy cremosito Ese relleno, ¿verdad? Lo que sabe, sí Sabe como helado, ¿verdad? Como helado Mucho chocolate Súper, súper chocolatoso Ay, mira qué rico, mira Mira cómo tiene ahí chocolate Ese chocolate Como duro, ¿no? Ay, sí, mira bien rico Sí Mmm Riquísimo Sí está rico Riquísimo, ¿en serio? Es un postre muy delicioso y muy azucarado ¿Cuánto le das del 1 al 10? Del 1 al 10 si no tuvieras Está rico ese chocolate, obviamente, pero Le doy un 8 porque se pasaron con el chocolate Mucho chocolate Está, ajá, muy exagerado Súper enchocolatoso Ok, ¿cuánto le das? Un 8, ¿y tú? A mí sí te gusta mucho el chocolate Un 9 Está rico No, es el de Matilda De México Pero está bueno No Imagino que ya se ve igual, ¿no? Sí, más con el relleno, ¿verdad? Amigos, se los recomiendo yo que Les antoja algo dulce Eso está rico Muchas gracias por habernos acompañado Bye Bye